¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Y como hombre de Buenaventura, hombre que le duele lo que pasa aquí, cuál es la verdadera situación del agua aquí en Buenaventura. Y si es bueno que Agro Pacífico se vaya, si es bueno que venga otra entidad privada, o se cree una PP, pública-privada, o sea solamente algo público. Él es el doctor Remberto Quiñones Albán. Doctor Remberto, bienvenido a TV Yo y la comunidad. Buenos días José Luis, amable de la audiencia de Buenaventura. Sí, tal como lo dijo el honorable periodista, simplemente estamos, tal como también lo hizo el señor alcalde del distrito, estamos dando un concepto, una opinión sobre lo que ha venido agobiando al distrito de Buenaventura desde hace muchos años y que ahora pues se presenta esta coyuntura para efectos de tratar de tomar la mejor decisión para el pueblo de Buenaventura y por eso, honorable periodista, pues mi presencia en los medios de comunicación, sabiendo que es el día de la audiencia, no pudimos exponer nuestra ponencia, por cuanto no me enteré de que había que hacerlo previamente. Por eso he acudido a los medios de comunicación para dar una opinión o mi ponencia, expresarla públicamente y en esa forma pues mirar en qué colaboramos en la solución de este problema. ¿Cuál es el concepto que usted tiene acerca de lo que se ha planteado? En las anteriores administraciones, la gente de Buenaventura manifiesta, por lo mismo de comunicación, hablado, escrito, televisivo, que se vaya Iro Pacífico y Iro Pacífico no está cumpliendo. Ahora que el señor alcalde ha tomado eso y le ha escuchado al pueblo decir, queremos que cambien Iro Pacífico y Iro Pacífico que se va, la gente ahora se ha revertido a decir, no queremos que vaya o que se vaya por lo que llegue una empresa pública o una privada o una PP, al doctor Remberto de su punto de vista jurídico o su punto de vista como bonaerense, ¿cuál es lo que mejor le conviene a Buenaventura? ¿Una empresa pública, una empresa privada o una PP? Bueno, inicialmente agradecerle al señor alcalde y su equipo de haber convocado a su pueblo a que diera su opinión al respecto. Lleno total. Total. Y eso está bien. Y eso espero que lo haga también cuando tome la decisión que la comparta previamente con su pueblo. Así como nos convocó a dar nuestra opinión, nosotros vamos a esperar que antes de que se ejecute lo que pueda hacer, también convoque a su pueblo para que su pueblo le apruebe esa decisión por cuanto este es un problema que siempre es el pueblo de Buenaventura. El eslogan del alcalde es primero la gente. Exactamente. Y como primero la gente convocó a la gente a la comunidad. Y ahora no. Pero usted me está enviando la pregunta. La pregunta que le hice es ¿qué le conviene a Buenaventura? Vamos por parte. ¿Una empresa PP, una empresa pública o una empresa privada? No me enrede jurídicamente que yo esos términos lo conozco. No, no, yo estoy enredándolo. Ya le estoy diciendo que simplemente esperamos que antes de tomar alguna decisión se le dé también notificación a su pueblo, porque primero es la gente, como usted lo dice. Entonces, que el pueblo también, o sea, que él escuche a su pueblo. Bueno, yo desde todo punto de vista miro con buenos ojos que el alcalde haya convocado a la comunidad. Sí, claro. ¿Sí me entienden? Y si tiene una decisión distinta a la que la comunidad le presentó allá, créanme que lo está pensando. Bueno. Lo está pensando. Porque el lado del pueblo es el lado de Dios. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que usted vio en la conferencia es, en la audiencia, es que el pueblo definitivamente no quiere que Hidro Pacífico siga operando el servicio. Está bueno. O sea, que hasta ahí el alcalde va bien. Ah, bueno. Perfecto. También te hago. El problema, entonces, ¿cuál es? ¿Se va a Hidro Pacífico ahora o hay que esperar que se le vence el término? Faltan cinco años. Para nosotros sería, para el pueblo de Ventura sería magnífico que Hidro Pacífico se vaya, pero sin indemnización. Ahora. Nosotros no podemos indemnizar a Hidro Pacífico cuando sabemos que Hidro Pacífico no ha hecho lo que el pueblo esperaba de Hidro Pacífico. ¿Quién tiene la culpa de que Hidro Pacífico no haya cumplido sus compromisos? Hasta ahora no se sabe. Se dice que el municipio, se dice que el mismo Hidro Pacífico. Lo que sí tiene claro el municipio, el distrito, la gente, es que Hidro Pacífico aquí no vino a invertir ni un peso. Y lo dijo su gerente, de que a ellos no los invitaron para invertir, para invertir dinero. O sea, están trabajando simplemente con la plata del Estado. Entonces, el pueblo que dice, si no vienen a invertir, que es la famosa APP que usted acaba de mencionar, entonces, ¿para qué necesitamos un operador, sea público o privado, que no tiene plata? Porque aquí lo que dicen es que necesitamos un operador con músculo financiero, ahora se habla de músculo financiero. Pero no, pero todo, mire, la propuesta de la Asamblea con Acuavalle también viene sin plata. O sea, los privados que vienen también vienen sin plata. O sea, nadie quiere invertir la plata de ellos, que es la única razón de ser de las asociaciones públicas. Y esto nos podemos engañar. Si hay un operador privado, si viene con su plata, o sea sin plata, no, que venga con su plata, tampoco ha aceptado operador sin plata. Viene por lo suyo también. Si viene a invertir, viene a sacarlo de él. Y puede incrementar las tarifas para sacar su plata. Y si hay un operador privado, ¿a cuántos términos se le va a dar? ¿A 10, 15 o a los mismos 20 años que está Hidro Pacífico? Por eso le digo. Entonces, pero es que ninguno ha venido ofreciendo plata. Todos vienen a operar la misma, o sea, otro Hidro Pacífico. Pero con otro nombre. Por eso, pero sin plata. Eso sea una privada, ¿no? Estamos hablando de una privada por ahorita. Sí, claro. O sea, Acuavalle es público. Estamos hablando de privada, Acuavalle está. Pero no vienen ni los privados. Acuavalle era la que teníamos antes y ya no fue. Bueno, entonces la pregunta ahorita es, lo que sabemos es que ninguna entidad operadora quiere invertir. Entonces nosotros decimos, si no van a invertir, si no van a traer plata, pues entonces que el municipio opere el servicio con sus platas públicas. Porque nosotros tenemos la posibilidad de que por participación general nos dé la Nación dinero. Para saneamiento básico también nos da. El departamento también tiene que apoyar al distrito en esa prestación del servicio. Y el distrito obviamente también tiene que hacer el gran esfuerzo de meterle más plata a eso. Pero obviamente, repito, el pueblo no va a permitir que la plata que se invierta, que es pública, vengan a operarla a unos privados que no traen ninguna clase de dinero para apretar el servicio. Yo voy a decir algo y espero que la comunidad me sepa interpretar lo que voy a decir. Si estoy equivocado, acepto las correcciones del caso. Pero para mí, José Luis Muñoz Lerma, como periodista y como una persona que pago 90 mil pesos de agua, a él me llega más caro el agua, doctor Remberto, que la energía. La energía en mi casa llega por 40 mil pesos y la tengo las 24 horas del día. Y ya no hay peligro de que la guerrilla me vuele las torres, vuele las torres. Tengo energía las 24 horas del día, 40 mil pesos pago. De agua pago 90 mil. Y tengo en mi casa agua cada tres días, por dos horas, 90 mil pesos. A mí qué me importa, ahorita, ahorita, a mí, a mí, a mí, en mi angustia, en mi desespero, que lo opere un privado, o lo opere un APP, o lo opere una empresa pública, o lo opere una administración, que es una entidad pública. A mí lo que me interesa es seguir pagando esos 90 o que disminuya el recibo, pero que yo abra mi llave y al menos tenga agua todos los días, así sea, por 12 horas. Eso es lo primero que a mí, como persona natural de Buenaventura, lo digo con toda la franqueza del caso. Ya la otra pelea, sí me parece, doctor Remberto, que algo quiere, algo le cuesta. Nosotros aquí en Buenaventura no podemos olvidarnos, la máxima comunidad, la máxima autoridad en una asamblea es la comunidad, la gente. Y la misma comunidad de Buenaventura, a pesar de que no acompaña a la marcha, a pesar de que no acompaña por un lado o por otro, todos los días en los medios de comunicación, doctor Remberto, no hay un día que no se queje por el mal servicio del agua. Vamos bien, ¿no? Sí. Entonces, dicen que algo quiere, algo le cuesta. Ahora el señor alcalde, licenciado Eliezer Abolea Torres, se ha colocado la camiseta, había dicho, se va a Hidropacífico. Tiene dos opciones, o se da el contrato o se van. O sea, de alguna u otra forma se van. ¿Quién va a pagar la indemnización de Hidropacífico? Nosotros, la comunidad de Buenaventura. Si hemos estado pagando por año un mal servicio, no veo cuál es la razón. Si alguien quiere, algo le cuesta. Pagar el Hidropacífico, que sabemos que va a estar valiendo el bolsillo nosotros, y que se vaya y que entre a operar, entre a operar una nueva empresa, llámese pública, privada o pública-privada, doctor Roberto. Bueno, le voy a hacer una aclaración ahí. O sea, es que no hay agua por el operador. Es que el que venga, tampoco usted le va a dar agua. No, 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 mañana no hay agua. Mañana no hay agua. ¿Por qué? Y los trabajos lo está haciendo el gobierno nacional, con recursos del gobierno nacional. Entonces, ¿por qué tenemos que indemnizar? ¿Por qué tenemos que pagar el pueblo? Tiene que pagarle a una empresa que lo único que hizo fue usufructuar la facturación. Ahí va la otra. Y entonces, ¿cómo vamos a pagar? Ahí va la otra. Usted como abogado sabe que hay un contrato. Y el contrato habla de cumplimiento. Y el hidropacífico, en los 15 años, no ha cumplido. Porque no hay agua, ni 12, ni 15, ni 24 horas. Entonces, ¿por qué voy a pagarle yo a hidropacífico? Bueno, el contrato me dice, si no me cumple, si no me cumple. Usted que abogado sabe eso. Si usted no me cumple con esto, no puedo yo seguir el contrato o lo termino inmediatamente. Usted venga y le explico que no, ya es jurídico. Ah, bueno. Cuando usted declara la caducidad... Y usted es abogado de verdad, no como un chichigüero que anda por ahí. Bueno, cuando usted... Yo no quiero entrar a... Yo estoy diciendo un chichigüero. ¿Usted es chichigüero? Yo no. Ah, bueno, usted es abogado de verdad. No sé. No, ¿cómo así? Usted es el que dice. Usted es el que me dice si soy... Ah, no. Bueno, de todas maneras, le voy a... Renberto Quiñones Albán, un hombre con carácter. Súper, Renberto. ¿No es usted? Ah, bueno. Le voy a hacer una claridad jurídica. Sí, señor. Si usted declara... Deje el miedo. ...la caducidad de un contrato, yo no tengo miedo. La caducidad de un contrato, usted no tiene por qué pagarle nada al contratista. O sea, que el alcalde pueda... Ah, ¿qué es la caducidad? Claro. La caducidad. La caducidad. La caducidad. La caducidad. La caducidad. Vuelvo y repito. ¿Cuál es el problema de la caducidad? Que usted tiene que probarle el incumplimiento. Hay más de ahí. Por eso le estoy diciendo. Entonces, si el alcalde decide, declara la caducidad del contrato. No tiene por qué pagar. Claro. Y los bonanes no van a pagar un peso. Claro. Ah, bueno. Si esa es la decisión que él toma y le demuestra el partido que incumplió y la toma... Y él necesita demostrar. Aplausos. Tiene que aplaudirle. Porque prohibió la gente. Vuelvo y le repito. Si eso es lo que va a hacer y pone el conocimiento de la gente, yo sé que la gente le va a decir... Claro. Y se... Hay que hacerle una estatua. Ah, bueno. Y sale y no paga. Y no paga ni él ni paga la Comunidad Buena Grecia. Y entra el operador que venga, sea público, sea mixto, sea privado. Pero viene el gran problema que le estoy diciendo. No vamos a crear otro hidropacífico. El operador público, privado o mixto que venga. Tiene que traer su plata. Porque el problema ahora es de plata. Doctor Humberto, le hago la pregunta que hice al principio y me la despio. Doctor Humberto, usted acaba de decir ya que la caducidad del contrato la puede ser el alcalde por incumplimiento. Y ahí no paga ni el alcalde ni la comunidad un solo peso. Esa claridad, vaga rebundancia, está transparente y clara como el agua. Bueno, la segunda es, usted que cree que le conviene a Buenaventura, no me hable que traje plata o no traje plata, que le conviene a Buenaventura, una PP, una privada o en su defecto que lo maneje la alcaldía que es pública. Que la maneje el Estado, la alcaldía. Porque la alcaldía es la que tiene la plata y no se la vamos a dar a nadie, sino que nosotros mismos organizamos. Entonces, llevamos 15 años de experiencia. Espero tenerlo aquí en una próxima entrevista. Si el alcalde declara la caducidad, que los bonaerenses no van a pagar un solo peso, gracias a Dios no se ha pagado un peso, jurídicamente no se puede pagar un solo peso. Y tenerlo aquí también, si el alcalde decide que sea el Estado, a través de la alcaldía, que está en cabeza de él, decide manejar él el problema o tomar la empresa como pública. Sí, claro, y esa sería la mejor decisión. Ah, bueno. Esa sería la mejor decisión que tomaría. Y yo sé que el pueblo también se la va a aplaudir porque nosotros tenemos que reconocer cuando se están haciendo las cosas bien. Ah, no, pues que nadie va a desconocer unas cosas que están haciendo. Si él logra eso, obviamente que habrá que aplaudirle y respaldarle. Y respaldarle. Lo que no vamos a permitir es, primero, que se indemnice a Hidro Pacífico. Segundo, que se cree otro Hidro Pacífico. Con otra figura. Con otra figura, pero la misma forma de operación. Una operación, y él la llamó perversa, llevó ese día ese contrato. O sea, no se justifica cómo, o sea, no entiendo en qué momento y cómo firman un contrato. Donde el privado solamente viene... Doctor Alberto, a lo de Chopecho, ya está firmado el contrato. Por eso le digo, por eso le digo, por eso le digo, lo que no vamos a... A permitir es otro. Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, no se va a permitir que se vuelva a... No, usted le aconseja. No diga que no se va a permitir. Es que no se va a permitir porque el pueblo es el que manda. Sí, pero usted le aconseja. El pueblo, yo le estoy diciendo lo que el pueblo quiere. Venga, doctor. Es que usted emociona mucho. Yo le estoy diciendo lo que el pueblo quiere. Sí. Y usted es el lado del pueblo también, ¿no? Yo soy del pueblo. Ah, bueno. Y yo soy un representante del pueblo. Así es, así es. La gente lo quiere. Tenemos unos amigos, sí. Nosotros participamos políticamente y tenemos una votación importante en Buenaventura y tenemos por qué hablar por Buenaventura y reclamar las cosas de Buenaventura. Y lo hacemos con fundamento. Así el Partido Legal no lo ha apoyado, cuando tenga que apoyarlo. No me meta política. Entonces, ¿para qué pone a estar hablando? No va a sostener lo que dice. ¿Cómo así? No me meta política, le estoy diciendo. Vea, vea, vea. Me dicen que uno es el que está yendo las cosas y acá está diciendo las cosas. Sí, ya sale. Volvamos al tema que nos compete. Para Remberto Quiñones Albán, como para la mayoría de la comunidad bonaverense. Y me parece aceptada esa observación o ese mensaje que usted está mandando al señor alcalde y que es por este medio. Porque tuvo que usted venir acá para que lo vieran porque no lo escuchan por otro lado aquí. Y que aquí nos cobra un solo peso, ¿no? Ah, bueno, listo. Ok. Ese mensaje que usted está mandando al señor alcalde, muy respetuosamente, me parece bien porque aquí no se trata de venir a pelear ni a discutir con la primera autoridad, sino como persona sensata, persona estudiada, persona inteligente, conversada. Porque a veces el hecho de que yo no sea o no comparta tu idea, no quiere decir que sea enemigo suyo. No quiere decir que sea enemigo. Nosotros hemos debatido fuertemente aquí, ¿sí o no? Público. Me ha dado durísimo. Claro. Pero usted es un hombre con carácter. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, señor alcalde, está la decisión en sus manos de pasar a la historia y aplaudirle, como dice el doctor Remerto, ya la tabaquera lo ha dicho el doctor también, de usted escuchar el eco, el eco de un tambor, como decimos, el eco de un tambor, gran combo, ¿no? El eco de un tambor, porque te se olvida, el eco de un tambor, el eco de un tambor, el eco de un tambor es la comunidad suya, la comunidad bonaerense, que le pide a grito, a grito, que sea una entidad pública que maneje el servicio del agua. Y que con la caducidad del contrato, ni usted ni nosotros vamos a pagar un solo peso a Hidropacífico. Que así como llegó, sin ni un peso, así mismo se vaya, ¿no, Remerto? Sin ni un peso. Pues ellos llegaron... Sin ni un peso. Sin invertir. Sin ni un peso. ¿Debieron dar alguna plata? Oye, por lo que no hablas claro, no dieron nada. Escúcheme, por eso. Si dieron algo, por lo menos ya la recuperaron. Porque ellos recibieron durante 15 años la facturación. Entonces, no creo que... Así como llegaron con un cheque en blanco, o no llegaron, no, sin un peso. Sin un peso, así mismo, con la caducidad, se tienen seis. Sin un peso. Incluso, que se sientan bien, porque yo creo que ya ganaron bastante, como usted acaba de decir, ya han ganado suficientes durante estos 15 largos años. Hidropacífico, al parecer, tu día está contado. ¿Algo más, doctor, Remerto? No. Llevarle ese mensaje al señor alcalde. La decisión que tome, esperamos que la comparta con su pueblo. Y la va a compartir. Claro. Para que tenga ese respaldo. Y va a tomar la mejor decisión. Del pueblo. Teniendo en cuenta también, entre otras cosas, José Luis, que el contrato hidropacífico no vence ahora en esta administración. Vence en la próxima administración. Pero hay caducidad. Sí, por eso le digo. O sea, por eso le digo, si se piensa en eso, esa sería la salida. Lo único que sí le podemos decir al señor alcalde es que indemnización... Ya usted lo dijo, no puede haber indemnización porque va a haber una causidad por incumplimiento del contrato. ¿Usted no dijo que eso es un término jurídico? Si él considera esa figura para aplicarla, esa es. ¿Qué es entonces esa es? Sí, esa la va a aplicar, no le preocupe. Puede tomar otra decisión que también la puede compartir. Pero, ¿cuál otra? ¿Cuál otra puede tomar? Pudiera pensarse, ¿sí? Y eso caería un poco, pues, al pueblo no le gusta, pero evitando la indemnización. ¿Pudiera pensar también al alcalde en, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Arranquemos de aquí, que es su administración, con Hidropacífico, y ahora sí, como ya he dicho, llevarlo al límite, apretarlo allí. ¿A qué? A Hidropacífico, llevarlo allí. O sea, ¿usted está de acuerdo con que vayan los otros cinco años a Hidropacífico? Escúcheme. Háleme claro también. Escúcheme. Háleme embrutezco. Escúcheme. No se vaya... Calma, calma. No te he calmado, porque usted me está en un cuento raro ahora. A ver. Y va bien. Si él va a tomar la decisión esa de la causidad, la puede tomar. Él responderá. Y yo aplaudía y todo. Y yo aplaudía. Logrado demostrar el incumplimiento, obvio. Esto es para que... Escúcheme. Si vamos a llevar para... Si no hay caducidad, tendríamos que llevarlo para no indemnizarlo. ¿Sí? Llevarlo. Venga, venga, venga. No me tanta muela, Roberto. Él me enberraca cuando la gente viene aquí, ya me muela. ¿Usted cree que el alcalde, que fue elegido para cuatro años, y ya lleva uno, le faltan tres, va a ampliar el periodo agropacífico, que son cinco, y ya viene otra administración? ¿Usted cree eso? Pero por Dios, ¿a quién se le ocurre eso? Entonces, ¿a usted por qué está diciendo que lo puede ampliar? No, no, que le faltan cinco años. Ah, bueno. Por eso le estoy diciendo. Es que mire que hay varias decisiones. Yo no trabajo para otro alcalde, eso sí es mentira. La hago en la mía, y no la hago porque eso que corta la cinta, el que sale en la foto y en la cámara. Sí, por eso. Hablemos de la causidad del contrato. Pero es que ya está listo. Bueno, eso es. Y eso es lo que muestra. Eso es. Bueno, entonces esa es la decisión. Bueno, se le hace un monumento al alcalde ya. El IES, por lo menos la gente, logró que más de 500 años aquí no había agua. ¿Sí o no? 24 horas no había agua. ¿Usted no es igual que hoy en todo había agua, 24 horas? No, no. ¿Y usted tiene su edad? Ya va para 60 y pico años. No, hombre. Bueno, usted me cargó a mí, Remberto. Bueno. Rector, algo más, doctor Remberto. Señor José Luis, muchas gracias. Esperando simplemente eso que le estoy diciendo, que el señor alcalde comparta con su pueblo la decisión. Lo va a hacer, hombre. ¿Usted por qué le ha metido que no lo va a hacer? Yo no estoy diciendo. ¿Usted por qué pone en boca mía lo que no es? Ya hay nota que va a compartir, compartir. Si llama a todo el mundo allá con fama. Eso, así mismo. ¿Y usted no fue? Yo fui. Ah, usted va a decir que no. Yo, y hoy, si Dios permite, también estaré allí cuando él convoque a su pueblo para decirle, mire, esta es la postura nuestra. No, porque hay que para que él diga primero lo que va a hacer. Por eso le estoy diciendo. Entonces, que para que hace su postura así, ya sabe. Que nos diga la posición de cuando ya convoque a su pueblo y haya tomado la decisión. Ah, no, no. Que esperamos sea la mejor. Ah, bueno. ¿Sabe por qué la va a tomar? Sí, señor. Porque primero es la gente. Claro. Muchas gracias, Remberto. A usted, mi amable, señor. Está unita con corbata, eh. Gracias, señor. Muy linda. Verde Esperanza. Virgen Santísima. Chao, chao, los queremos. Ay, mi gente, esto cambió. La comunidad, la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Ay, vecina, aprieta el tele. José Luis ya comenzó. Te ve yo. Tu programa favorito. Que se llama Tevello. José Luis. Venga, llámeme a la tabanfera. Que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en Tevello le quitamos la rechera. También se deja mal a toda la bochichera. Lo que pasa en Tevello. Que se sepa. Lo que pasa en el distrito. Que se sepa. Lo que pasa en las comunas. Que se sepa. Que se sepa. Que se sepa. Que se sepa. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Lo que pasa en Tevello. Que se sepa. Lo que pasa en el distrito. Que se sepa. Lo que pasa en las comunas. Que se sepa. Que se sepa. Que se sepa. Ay, yo. Gracias por ver el video.